Para nosotros los jubilados siempre, realizar estos encuentros e ir a pelear una lucha, siempre los resultados son buenos. En primer lugar, queremos agradecer porque cada vez que tenemos estas circunstancias de tener que movilizarnos, nuestros compañeros jubilados, con gran esfuerzo, a pesar de la fecha que era, colaboraron para que este viaje lo pudiéramos realizar con destino a Comodoro y luego a Rawson. Debemos agradecerles infinitamente porque el aporte efectuado de 82.000 pesos más 11.000 que nos había sobrado de viajes anteriores, reunimos 94.000 pesos de los cuales nos sobraron 40.000. Ese dinero seguramente nos va a servir para seguir luchando, para seguir enfrentando porque esto sabemos que no termina. También queremos agradecer a la gente de Comodoro Rivadavia que nos consiguió un hospedaje, nos atendieron muy bien, estaban ansiosos para que llegáramos, porque también las dudas que a todos nos generan este desorden económico y administrativo que existe en la provincia, a todos nos pone siempre muy mal. Y sobre todo nosotros que ya hemos pasado los 15 años hace bastante tiempo y nos cuesta por ahí analizar estas circunstancias. También queremos agradecer a la TECH de la Costa, nos brindaron un alojamiento confortable, lo cual nos hizo reducir también nuestros gastos. ¿Y el motivo del viaje era? Bueno, nuestro destino fue Comodoro I para la Asamblea Provincial, la segunda Asamblea Provincial de Jubilados. Y después Rosita les va a contar detalles de esa asamblea y posteriormente dirigirnos a Rawson, donde hacía 10 días habíamos pedido audiencia con el directorio, audiencias al directorio del instituto y con el ministro Ayala. Detalles de eso, que son algunos muy graciosos y otros no tan graciosos, son para enfurecernos, pero los va a contar Rosita. Hola, buen día a todos. Bueno, empezamos relatando lo de Comodoro Rivadavia. Fue excelente la reunión en Comodoro, pero si nosotros estamos preocupados en es que el en Comodoro son guachos, digamos, no tienen ningún patrocinio de nada, no tienen la peor atención de la obra social de la provincia, están carentes de atención médica. Y estoy hablando de todos los sectores, no estoy hablando de docentes. Todos estamos mal, pero Comodoro está peor. ¿Sí? Comparado, es una ciudad que tiene otros ingresos, entonces hay otras situaciones. Comodoro está muy preocupado, fuimos con mandatos concretos. Un ejemplo de lo que es Comodoro es... El instituto ha decidido armar, construir una obra faraónica en Comodoro Rivadavia. Y la gente de la provincia, los trabajadores activos y jubilados, no quieren esa obra, quieren mejor atención. Porque aparentemente la plata para hacer esa obra faraónica saldría de lo que nos debe la provincia. Entonces se lavan las manos y arman eso. No necesitamos, necesitamos médico, cobertura social, el tema de todos los coseguros. Necesitan otra cosa en Comodoro Rivadavia, esto lo pudimos decir. ¿Están organizados los jubilados como ustedes de acá en Comodoro? No, no queremos ser pedantes, es decir, nosotros somos diferentes y para no guardarnos lo que tenemos, por eso nos convocan de otros lugares y estamos armando una cadena donde nadie quede afuera. Crecemos juntos o no crece ninguno. La cordillera es poderosa, no vamos a decir que no, pero solo no alcanzamos. Entonces empujamos al resto. Fue muy bueno lo de Comodoro, insistimos.